¡Hieja bruta! No hay que lavar tanto plato, no hay que cuidar tanto borracho. Pa-ri-pa. Voy pa' arriba, voy pa' arriba. No vaya pa' arriba. No vaya pa' arriba. Yo jipso. Yo jipso, yo señor. Yo jipso. La biselanía rodante de banda hecha más rápida de por aquí. ¡Ven! ¡Venga! ¿Quién dijo que solamente los ricos pueden comprar por internet y que les llegue a la puerta de su casa? Tengo a mi fe, mi nilita. Tengo a mi fe. Acuérdese esta cara, mamita. Voy pa' arriba. Voy pa' arriba, voy pa' arriba. Sí, sí. ¿Y el cuñadito? ¿Y qué pondrá tan contento? Ay, sí, a trabajar. Mercé, le conté que me llegó una crema para las arrugas. Espectacular. ¿Se me está queriendo decir que el Henry no me quiere por las arrugas? Ay, sí. Todo entra por los ojos. Ay, Virgen Santísima, ¿yo qué hice? Pero volado, de verdad. Alíste sí un aguardiente que estoy contento. Cliente engañado. Cliente perdido. Ay, Dios mío. La noche está bonita. Toda estrellada. Como nosotros. Ah. Relájese. Este momento es para usted. No hay que lavar tanto plato, no hay que cuidar tanto borracho. Ahí, ahí. Ahí es. Ahí se siente la gracia. Miren, sumarse esta crema. Porque soy libre. ¡Salud! ¡Fabroso! ¡Ah, rico! Eso es de una, la champaña es de una. Muy bonito. Yo te juro que voy a dedicar el resto de mi vida a hacerte la mujer más feliz de mí. Ellos dicen que es lo último en guaracha, le cuento. Los ricos se le inyectan. ¿Sí? Sí. Quedan como unos muñecos, pero de porcelana. Eso es una belleza, por favor. No, no, no pagó mi papá. ¿Qué? No, no, no pagó mi papá. ¿Y ustedes qué? ¿Qué? ¿Cómo es mi favorito? Ay, Dios mío, vienen. ¡Hieja bruta! No, mi amor es nomás de maltratos que de amor es. Jaime, porque yo la voy a enamorar. Yo con ella voy para arriba. Voy para arriba, va a ver. Bueno, ahora no sé tanto. Ay, sí. Eso que dice su merced, que uno no desmerece a nadie. ¡Los! Ahora sí nos agarraron con las manos en la masa, doctora. ¿Qué hizo? Los pelitos, doctor. ¿Qué es esto? Pues hace la de respetar a su merced, como si... Le voy a dar una paliza que se va a acordar de mí toda la vida. ¿Y cuántos más? ¿Cuántos son? No, no, por favor. Ay, sí. ¿Usted está diciendo que... que entonces yo de pronto tengo algo con Claudia? No, no. No podrá ser hablarme en inglés, pero yo sí le hablo en español y claritico y le digo lo siguiente, señor. Usted no sabe cómo se trata una dama, caballero. Y le digo otra cosa. Aquí, la única manera en que usted pueda pedirle disculpas a la doctora es haciendo negocios con ramenautos. Lo espero acá. ¿Sabe qué? Yujitsu. ¿Yujitsu? Yo soy ñeritsu. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo es? Sus dolencias, sus achaques, son cosas que a mí me afectan. Que murmuren, que critiquen, pero para mí ella es perfecta. ¿Eres en serio? Que sí. Ya, pero le digo una cosa, Uy, en el extracto 6 besan, besan bueno, pero no. Ya, fue un sueño delicioso, pero fue sueño y voy para arriba, voy para arriba, me fui, chao. Más fino, sígame comprando ropita, que eso a mí no me va a cambiar por dentro, la que usted quiera, la que le guste. Yo le aprendo inglés. ¿Por qué se habría de poner molesto? No, no, por... Ay, sí. Entonces, acepto. ¿Qué? Mis de una. ¿Sí? Uy, sí. Yo sí prefiero ser tinebla, no ser nada, doctor. ¿Sí? Uy, sí, convencidísimo. Pues le digo una cosa, a mí me gustaba más como yo me vestía antes. ¿De quién estaba? Como yo me vestía antes. ¿No se acuerda de esas medias beige que tenía? Con mi abuelo no se meta. ¿Qué? Con mi abuelo no se meta. Pues yo sí quiero darle gracias hoy a la Santísima Virgen de Diosito por ponérmelo a usted al frente. Ay, sí. Si la doctora decidió pedirle a usted que renunciara para no dañarle la reputación, ¿por qué lo haría yo? A mí me gustaba más porque esto es una ropa incómoda, esto es una ropa que uno no lo deja sentir, uno libre, que uno vive es como apretado, tú no sabes ni quién es uno. Mire, no puede uno desabotonar, uno de una ropa corbata, eso es una porquería. En cambio, no, eso no dura ni tres lavadas, le digo, ni tres lavadas. En cambio, en mi chaqueta, es la que usted tanto odia, la de la de la de la de la de la de la café. La café, sí, la café. Le hemos dado lavadero diez años y ahí está. Pero le quiero mostrar una cosita que de pronto no le mostré para que su mujer se peine el pelo en cualquier instante. Perdón. Y ese cactus va para arriba, ¿no? ¿Va para arriba? Va para arriba, como usted dice. Che, vení. Esto va para una doctora que mucho me hace sufrir. Por su culpa estoy muy flaco, ya no he vuelto ni a dormir. Si la vida me tiene. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Preferirme en bola, pero con la conciencia y la dignidad bien vestida de cuenta. ¿Por qué tiene tan mal gusto? Si tengo tan mal gusto, ¿por qué me gusta usted? Arriba. Doctor, doctor. ¿Dónde está? Disculpame, doctor. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Pero por qué? Yo que voy a saber. No sé. Ay, sí. El aguardiente, ¿por qué? ¿Qué más? Tiene toda la razón, doctora. Que el visitad sí que no llegó. No hay pretextos. ¿Usted me está diciendo que soy una mala jefe? Ay, sí. Sí. Creo que eso es lo que le estoy diciendo. Si a usted la puedo creer a pesar de sus golpes, de sus cicatrices, de su coja herida. Yo no soy tan descarado como usted que va y se besa y es que con su exnovio yo no sé y lo subí en esas cochinas redes sociales. Por eso es que yo las oigo. ¿Por qué no esas cosas si le producen a uno de cuanta porquería adentro? Y más, de haberse besado. Uno no juega con la honra de las personas. Sí, no. ¿Perdón? Que uno no juega con la honra de las personas porque mañana va a ser su honra. A nosotras nos encanta que nos despidan sin justa causa. A nosotras y a nosotros, a todos. A todes. ¡Falso! ¿Usted cree que me ofende? Y el que más grita puede ser el que más descontroladito está a su merced. Ahí sí le digo yo. Siempre me imagino que al frente mío tengo a mi sagrada madre. Que cualquier cliente es mi sagrada madre. No. Ay, sí. Sí, no. Bienvenido. ¿Cómo? ¿Bienvenido? ¿Y su merced me sacó del precipicio? Sí. Sí, así como usted me sacó. Menos mal, yo estoy flaquito. No, no creo. Sus huesos pesan. Ay, sí. Ay, sí. Y va a ver. Va a ver que yo no lo voy a defraudar, hermano. ¿Por qué usted va? Yo... ¡Pues para arriba! Yo sé, yo sé, yo sé. Muchas gracias. Me alegra mucho tenerlo en el equipo y mejor dicho, ahora somos un equipo chévere. Ay, no se lo vaya a morir, flipo. No vaya para arriba. No vaya para arriba. No, 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 no. ¿Se da cuenta cuando uno es honesto? Cuando uno es verdadero, honesto y le va a ofrecer lo que él es. Silencio por aquí y por este lado, por favor. Cuando uno es honesto y verdadero o cuando le quieren un carro que no necesita. Por favor. Bueno, pero ustedes ni crean que esto se va a quedar aquí aplastado, ¿no? Con la doctora, va para arriba, va para arriba. Uy, sí. Pues ahí sí. Yo que propongo es darle la oportunidad al gordito y que cambiarlo, cambiarlo, renovarlo. ¿En serio?